Vamos adelante con más de la música para la gente que está presente La banda cumbiambera Que nos está acompañando, sí señor Vamos a la cumbia El número, el tema se llama y se titula Una cumbia que empieza con tambores Y un poquito Un poquito con tambores, venga Venga la cumbia Así que retumbe la cumbia Me gusta como empieza, venga Toda la bandera chameadora, bailadora Toda la bandera chameadora, bailadora Así que retumbe bien perrón Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe Que bonitas luces Y que bailen las luces Y ahora que retumbe el chamo Y toda la bandera chameadora, bailadora Toda la bandera chameadora, bailadora Retumbe bien perrón Ajá Venga que retumbe 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 Ya digo Clemente TV Ya grabando el evento El lente más cachondote Juanito Live Ya estoy grabando el evento Juanito Live Que bonitas luces Y que bailen las luces Para salir de sonido Ya llegó en cabina El presente Dice, oye son el chambón Ya venimos A apoyar Llegó la banda San Francisco Cuapa Eso lo dice El Che Gustavo Gaucle Loquitos Y todos los que faltaron De lo que se perdieron Todo San Francisco Cuapa Con un chambazo bien perrón Chamba Ya digo el chino Yo presente desde Brooklyn Barrio Yo presente el chino Hasta para mi carnal Ese maldito Smith Esa Esas estrellotas del éxito Los reyes del maldito imperio Fueras estrellotas Fueras estrellotas Fueras estrellotas Fueras estrellotas Estrellotas del éxito Con un chambazo bien perrón Chamba Venga mi saludo especial Dice para ¿Cuánto te pones? Cuando tomes una chela Que te pongas a incrementar Recuerda Que siempre vamos a apoyar Sonido chamba El que sabe Sabe Venga para ese maldito piñatas Simpática Valdez Ese furcio Ese maldito crash La famosa cariñosita Puro Manhattan Barrio Ya presente De Brooklyn Hoy presente La gente de Brooklyn Y Manhattan Puro chamba Oh Puro chamba Oh Puro chamba Oh Puro chamba Oh Llegó el piñatas Y la simpática Valdez Siempre pero siempre Chamba Chamba Oh Chamba Oh Venga la cumbia Venga la cumbia Parparil de sonido Es el Gustavo Guaucle Gracias por la invitación Con un chamba Asumiendo perro Chamba Oh Que bonitas luces Que vayan las luces Venga el cachito Bien perro Venga lo nuevo De lo nuevo Ya casi se le iba el Juanito Ya se te iba Ah chingado El ente más gachando El ente más verraco Toda la gente de Cholula Solonita la bella Pero que bella Venga que retumbe 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 de Rosales Juanito Live La Chamba Manía desde la urbe de Hierro, New York Para todos los padrinos Juanito Live Enrique La Señora Fausta La Agencia San Francisco Guapa Guapita La Bella Esta noche de fiesta Shadow Records Iván Cantor Yo digo Iván Cantor Ya presente hoy Esta noche con el mal Chambas Con un Chambasote bien perronzote Chambas Ya están bailando los novios Para que bailen los novios Es un número para ellos Para Erick Y Adriana Las familias Rosales Haciendo retumbar la estatua de la libertad Martínez Chambao 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 Chambao